Le había pedido a nuestro amigo Dani Adorno, en su momento, esta canción. Hicimos los arreglos los muchachos de la alegre forma. Para mí, para mí. Esta muy linda polca. ¿Eh? ¿Para mí es la canción? Dedicada a vos y a todos los esposos. A ver, ¿cómo se llama? A esa sema ser envidecope. Ah, ja, ja. ¿Te parece bien? Bueno, espectacular. Ah, bueno, mantelomita, oje, ya, tramante. Esta llave hay que jugar. A ver, o porte, oeñón, vive. Pero se ha amado. Ah, ni quien aprende, pues sí. Ah, ni pepita, pepita, ya. Porque sé. A esa sema ser envidecope. Icatúpe llena dorito, oje, catúpe llesa, sabe, que, ja. Pero la hae, ome, eba, sebe. Pena beme, em oay. Icatúpe llena dorito, oje, catúpe llesa, sabe, que, ja. Pero la hae, ome, eba, sebe. Pena beme, em oay. A ese moquunu, uzembo torore, azere tumba. A ese macanu, uせ, buacapau, cembo taroba. A ese año ambas se mueren, se mueren a cuambas, a un peba, de ahí morimos yo ya Peñamo vinte domita, gocea ya po' la cuer, peñate con azoteara, oigo te beñan de este El fruto de nuestro amor, Icatú, bella el amorido, Icatú, belleza el sambueta, pero la jae, ome, eva, sebe, pera, pemee, mo, ay Icatú, bella el amorido, Icatú, belleza el sambueta, pero la jae, ome, eva, sebe, ve, porimo, yo ya Oh, bravo, bravo